Hola YouTube, yo soy Golgo, estamos de vuelta con Silent Is Mine acá, Sim, con su canción Dance in the Dark. Vamos a ver si nos sigue sorprendiendo con esa fusión Reggae-Metal que habíamos escuchado la última vez, sin más, comencemos. Ah, parto un poquito más lento, ok. ¿Una sociedad secreta? ¡Qué buen ritmo! Tremendos pasos, esos pasos de baile. Eso es como un museo, donde fue filmado. Bailarines tienen también. Hay mucha simbología. Vi por ahí algunos monumentos del mundo. Hasta ahora va súper detenido todo. Asumiremos que vamos a encontrar más cosas así. Sigamos. Papá y G, no sé. Big Bang. Qué música más entretenida. Son como bailarines de danza contemporánea. Muy bien. Nebulosa. Qué bueno. Subo limpio, me gustó mucho, también. Subo limpio, me gustó mucho, también. Subo limpio, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho, pero no sé si es idea mía, quizás alguien ahí me puede decir. Creo que esta canción tiene ya varios años. Sus growls, a pesar que suena muy bien, suena bastante forzado, para hacer growls se necesita una buena técnica, a pesar que no suena igual, me da la misma sensación que los growls de Marilyn Manson cuando era más joven. Y Marilyn Manson no puede hacer growls ahora, ocupa mucho la garganta, las cuerdas focales se las debe estar friando básicamente, como esto es cuando estaban más jóvenes, quizás ahora tiene una mejor técnica. Sigamos, que estamos entrando a otra parte de la canción. Esta canción es más escada. La línea es de Nazca. Jeroglífico. Hay demasiada simbología. ¿Qué serie es Arcturus al fondo? ¿La estrella? ¿Como un dios? ¿Cuando Mayon? ¿Cuervo? ¿O ángel? Me gusta suerte. Me gusta suerte. Mmm. Si. Uh. Uh, se hizo cortita la canción. Eso fue entonces 5 con Dance in the Dark. ¿Qué puedo decir? La canción es muy entretenida, me gustaría saber exactamente las letras porque en verdad tienen solamente el coro en inglés y el video tiene demasiada simbología por todos lados. Entonces no sé si hay algo más oculto atrás de lo que no puedo saber simplemente porque no sé japonés. Cosas que me encantaron del video. Los cambios que tienen como siempre. Ese surfeo entre el metalcore, el reggae. Esta canción fue más escada. Esto estaba filmado en un museo. Aparte que tenían danzarines tanto de ballet como de danza contemporánea por lo que me fijé. El baile de él. Puedo ver que la gente probablemente haga el mismo pasito durante sus conciertos. Los bridge muy buenos, los cambios muy buenos. Su voz limpia me gusta mucho. Y sus bros también me gustan. Pero no se me hacen que sean como tan sanos. No suenan muy sanos de hecho. No lo digo como algo malo. Lo digo que obviamente para un cantante es la parte más importante su voz. Y a pesar que suena muy bien, estoy seguro que debe terminar con las cuerdas vocales en sus conciertos muy cansados. Y como dije antes, tiene demasiada simbología por todos lados. Vi como dioses, quizás alguna parte ángeles, jeroglíficos, símbolos antiguos o símbolos muy conocidos en el mundo. No sé si tendrá que ver algo con los Illuminati o algo así, no sé. De todas formas, solamente el video ya es muy entretenido de ver. Te deja con más preguntas que respuestas. Si alguien tiene más recomendaciones de sim, me lo deja abajo. También si sabe alguna explicación de lo que trata la letra o quizás el video o las dos cosas mejor todavía. Yo soy Google, jueguen, reaccionen, manténganse paranormales. Nos vemos.